Pues yo les prometí la segunda parte de este gran programa. Ay, ya ni me presenté de lo emocionada que estoy, soy Jennifer Nassif. Esta es Maestría para el Éxito con Mundo Ejecutivo. Y regresa con nosotros para la segunda parte Ana Bela, que es una analista kármica. Hablamos en la primera parte acerca del karma y el amor y el dharma. Y si no están muy claros qué es, no se preocupen, chequen el primer programa. Pero ya estamos con la segunda parte para ver compatibilidad en el amor. Y, híjole, es que qué complicado es el amor, Ana Bela. Así es, por eso es el karma más grande que vive la humanidad. Pues fíjate que cuando tú eres de hemisferio derecho y eres una persona que yo soy hemisferio derecho, parece que tú manejas los dos. Ay, pues un poquito. Exactamente. Vas a atraer más personas en el arte. Te digo, yo soy una mujer que siempre me ha atraído hombres en el arte, en la música, en la filosofía. Y si eres de hemisferio izquierdo, vas a estar tendencia a atraer más hombres. Gente más práctica. Absoluto. Más herméticos que se dedican. Del mundo de los negocios. Así es, así es. Entonces, siempre hay que buscar el balance, ¿verdad? Una vez más, como dijimos, que no hay que basarnos en esa felicidad en otros. Yo hago un estudio que se llama Carta de Destino. Y fíjate que así como el ser humano tiene cuatro tendencias de vida, igual somos cuatro códigos. Entonces, fíjate que las cartas de pócar originalmente eran un registro akásico y un calendario solar divino. Entonces, nacemos todos con un código. Yo nací como espada y tú naciste como diamante. Y eso se determina por el día que naces y el año. O nada más el día. Nada más el día. Ok. El día. Entonces, un diamante como tú, que vienes a acumular bienes, a pulir tu diamante constantemente, vas a atraer otros diamantes. Ok. ¿Verdad? Necesitas siempre a veces gente de tu propio nivel de conciencia. Y también vas a atraer mucho a las espadas. Entonces, somos cuatro códigos, así como en las cartas de pócar, los corazones, somos las personas que vienen a transmutar su karma o cambiar su karma a través del amor. Ok. El trébol viene a cambiar el karma a través del conocimiento. Ok. El diamante viene a cambiar el karma a través de las cosas materiales. Y ya que las acumula, tiene que servir a la humanidad. Para eso es el diamante. Y las personas que nacen bajo la espada son las personas que vienen a cambiar su karma a través de las ciencias místicas. Entonces, los líderes espirituales, los científicos, son casi siempre espadas. ¿Y qué pasa con esas personas que tienen sí esa capacidad y ese misticismo, pero lo usan después para mal? Fíjate que a mí me encanta ver, Ana Bela, no sé a ti, todo lo que son los cultos. ¿Por qué? Porque me apasiona ver la capacidad de influir. Y sobre todo, últimamente, he visto muchos cultos. Porque antes se veían cultos que agarraban como a un pueblo más ignorante. Hoy es al revés. Hoy ves, estaba viendo, hay un documental en Netflix que se llama The Family, no sé si ya lo viste. He oído hablar. Que es de puros políticos y se meten a convencer y a usar la religión a favor de ellos. Tienes The Vow, el documental, que es el documental acerca de NXIVM y Keith Raniere, que, por cierto, la franquicia se la trajo a México Emiliano Salinas. Entonces, bueno, ahí es más interesante porque hubo muchísimos mexicanos y estás hablando que todos estos cultos que te platico son a un nivel súper alto político, donde tienen una parte sí bonita. O sea, ESP o Executive Success Program, sí tenía mucho contenido. Ellos hablaban muchísimo de responsabilizarte y no ser víctima. Hablaban mucho de eso, pero lo usaron a favor de ellos, para poder de ellos y no realmente para la realización de su gente. Sí, lo que pasa es que la gente se intoxica con el poder. Así es. Ya que tienes el poder y te están siguiendo, pierdes el camino. Por esa razón es muy importante crear el Dharma de la disciplina espiritual. Cuando tú estás en disciplina espiritual, tú elevas tu frecuencia. Entonces, ahorita la gente está viviendo mucho en el 3D, la tercera dimensión. ¿Qué es? 3D se llama en inglés. 3D es todo lo secular, el poder, el dinero, el tráfico, la política, los bancos, ¿me entiendes? Entonces, es poco humano. Por eso, la vida cotidiana del que tiene que salir a trabajar nueve horas diarias es un infierno, porque es 3D, es tercera dimensión. Esta es la época de acuario donde tienes que elevar tu frecuencia a la quinta dimensión, 5D en inglés, ¿no? Que quiere decir que todo lo que resuena a un nivel alto es efectivamente lo que te va a nutrir y es lo que crea ese ritmo de vida. ¿Cómo logras? Es que te digo, me he echado ahorita, es más, estaba viendo hoy en la mañana otro documental nuevo que también está en Netflix que se llama, es acerca de, fue un culto a través de la sexualidad y el orgasmo. Se llama, creo que, el documental, algo así como Orgasm Inc. Oh, éste. No, no, está buenísimo. Y esta mujer que empieza con cosas, todos empiezan con cosas útiles, de las mujeres de descubrir su sexualidad, de aprender a gozar, lo cual hace falta, pero no se quedan ahí. Sí, siempre abusan y se pasan. Así es. Pero como entran pensando en lo que tú dices, vengo a superarme, a alcanzar algo más espiritual, y ahí ya empiezan a dudar de sí mismos y a hacerle caso al gurú que fue su guía. Mira, entonces, ¿qué les dirías a todas estas personas? Que es gente, te digo, ya no es la gente más ignorante de menos estudios, al revés, es gente estudiada, trabajada, en búsqueda de superarse. ¿Qué pasa? Porque ahorita hay tres tipos de humanos en el planeta. Ok. El infrahumano, que son las masas, que son los políticos y que es la gente que maneja el dinero y el poder. Ok. Y los criminales que andan en la calle. El segundo es el ser humano consciente, el consciente que anda buscando el gurú, que anda a mejorar su condición de vida, que quiere vivir en un país o en una vida mucho más elevada. Y luego hay el tercer tipo de ser humano, que es el ser humano galáctico. El galáctico es el que nace con la glándula pineal abierta, que entiende que ese universo se mueve a base de causa y efecto, y que efectivamente viene a lidiar a la gente de ese abismo de obscuridad. Gente como Gandhi fue galáctico. El maestro Yeshua Bar Yosef, conocido como el Cristo, fue galáctico. Los Budas, obviamente galácticos. Pero hubo grandes personas en esta vida normal que también son galácticos. Y qué sucede, que el ser humano cuando llega al poder, el gurú, muchos gurús caen a la obscuridad, a la infrahumanidad, cuando ya reciben los premios. Eso le pasó a este gran yogui que nos trajo el hot yoga, Bikram. Bikram trae una forma de sanar, que era milenaria, de meterte a una cámara caliente y efectivamente empezar a expidiar energía, karma, a través de sudor y movimiento. Y llegó tan alto y tocó tantas vidas y se volvió tan poderoso que totalmente se perdió. Es lo que pasa con la humanidad. Llegas a la luz y de repente, por eso el budismo te dice que el momento que llegas a la luz, cuídate, porque puedes caer a la obscuridad simultáneamente. Y si entendiéramos que todo está fluctuando, todo está en movimiento, que el momento que llegas a lo más alto, vas a caer a lo más oscuro. ¿Y cuánta gente no hemos visto de nombre que ha llegado a ser grandes personas y de repente dices, pero qué pasó, dónde se perdió? Pero después ves gente como un Trump, por ejemplo. Me lo quitaste de la boca. Aparte sale en el documental de la familia y hay una parte muy interesante donde él empieza a decir que es súper religioso, pero dice unos insultos en los desayunos. Pero la gente viene hipócrita, ¿no? Y todos calladitos se ven más bonitos. Así es. ¿Qué está pasando ahí? No puedo con eso. Esa es la infrahumanidad que está dominando, ¿ves? Que no importa. Hay mucha condición de ira, de infierno y de hambre ahorita en la humanidad. Y eso es lo que sucede con estas personas de poder, ¿me entiendes? Que la gente es ignorante, está dormida y se siguen con este hombre. Pues tú eres millonario, hay que seguirlo a él. Yo quiero ser como él. ¿Qué necesitamos para darle vuelta a eso? Tenemos que tener disciplina espiritual. Disciplina espiritual quiere decir que el día de hoy meditas. Así como comes, vas al baño y sudas. Tienes que hoy meditar. Los budistas cantamos. Los otros religiones hacen otras cosas. Rezan el rosario, X. Pero la cuestión es que tenemos que cargar pila interna. Porque si no, empezamos a absorber y nos volvemos contaminantes de lo que está afuera. Entonces, en el amor, eso es lo que pasa. Llegamos a Alexa así con un nombre. En ese momento firmamos los papeles. Y luego nos damos cuenta que esa persona no era la persona que habíamos creado la ilusión de ser. Entonces, por eso, ese decreto de yo me amo, yo me apruebo, es muy importante en esta época. Entender que si tú te estás amando tú, la persona que se va a acercar a ti, se acerca a ti por tu frecuencia. ¿Y cómo se eleva frecuencia? A través de meditación, de oración. Conciencia. Absoluta. De entender, de crear el Dharma. ¿A quién puedo servir hoy? ¿Verdad? Y no empezar, no, fíjate que la mayoría de las razones de amor están basadas en ego. ¿Verdad? Ese hombre llena mi vanidad. O esa mujer me encanta, llena mi vanidad. Pero te das cuenta que esa es totalmente la ilusión que estás creando. Entonces, por eso es muy importante. Y es algo a corto plazo, ¿no? Absoluto. Porque el ego, además el ego cada rato quiere más. Ahora, mi mensaje a todas las mujeres es, el hombre es el postre de la vida. No puedes vivir de postre. ¿Y por qué? Te enfermas, te empachas o te engordas. Entonces, es lo que yo le digo a la gente cuando me llegan las mujeres jóvenes a consulta. Anabella, estoy enamorada de este hombre, pero estoy sufriendo con él. Y le digo, mira, para empezar, este hombre trae el chakra del corazón cerrado. Entonces, este hombre, vas a pagar un carácter. No, 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 pero es que es esto, es aquello. Y luego me regresan, año después, seis meses después, absolutamente. O sea, ya con la fecha que te dan de la pareja con la que están, ya más o menos puedes ver qué interacción van a tener. Qué tendencia tienen. Qué registro acá, chico, traen, ¿verdad? Un tres de diamantes, un hombre tres de diamantes. Va a ser un hombre muy creativo, muy bueno para crear dinero. Pero va a ser, su reto va a ser decidir. Un tres, una persona que nace un tres, es definitivamente el que no decide. ¿Me entiendes? Ahora, un cuatro es bastante fundamento. Por eso una mesa tiene cuatro patas. Por eso una casa tiene cuatro pilares. Entonces, un cuatro te conviene más que un tres. Entonces, tú en tu consulta les vas diciendo a las personas qué tipo de número, o sea, en las fechas, les puede convenir para hacer un match más compatible. Sí, como tú que eres un siete de diamantes, a ti te conviene un as, te puede convenir un dos, un ocho. No, ahorita los voy a anotar, ya acabando. ¿Y todos de diamante? Diamante sería una persona que maneja la materia y que está al nivel material. Ahora, si buscas una persona más elevada, vas a buscar una espada. Pero esos mismos números. Sí, es exactamente un as de espadas o un cuatro de espadas, un ocho, que van a tener, porque tú eres siete y yo soy también uno. Bueno, los que somos nones, somos gentes en movimiento siempre. Nos movemos mucho en la energía. Entonces necesitamos un número par para que nos dé un poquito, exactamente, para que nos dé un poquito de freno. Porque tú andas por todos lados, tu energía es de todos lados. Y luego como siete, eres totalmente cósmica, es totalmente conectada con el cosmos. Y es uno de los números más espirituales y universales. Por eso son siete chakras, siete notas en la música, siete colores en el arco iris, siete continentes. El siete es el número más darmático que hay aparte del uno, el tres y el siete y el doce. Entonces tú siempre vas, como eres non, necesitas buscar pares. Ok. ¿Verdad? Pero y ese número, o sea, para sacar ese número hay que, o sea... A través de las fechas. Este es registro acásico que viene de la Atlántida, se llama Carta de Destino. Y somos pocas las que estamos haciendo este estudio. Esto nada más salió a la luz hace 20 años en Estados Unidos por un hombre que se llama Robert Campbell. ¿Y cómo lo encontró él? Él estuvo haciendo su research, su investigación, y se dio cuenta que en el siglo XVII habían trabajado con estos registros acásicos. Qué divertido. Entonces él encontró eso y escribió sus libros, yo tomé los cursos. ¿Y se puede sacar, por ejemplo, los registros acásicos de los políticos que tenemos? Claro. ¿Y sabes qué esperas? Es un tres de amantes, es un tres de amantes. Ok. Y por eso es wishy-washy, por eso un día te dice una cosa, otro día te dice otra cosa. ¿Qué, qué? ¿Saben la fecha del presidente mexicano, este AMLO? ¿De AMLO? ¿Alguien sabe? No sé. Si en cabina saben o los pasan ahorita, investiguenos la fecha y ahorita que nos la digan para saber qué es el señor y en qué está. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra persona que te interese? A ver, dime alguna fecha de cumpleaños de alguien que tengas interés. Este... ¿Alguna persona que admiras o equis? Hijo, es que no me sé las fechas, pero te puedo decir, por ejemplo, la de mi hija, mis hijas. Ok, tu hija. Te puedo decir, mis hijas, en el caso de mis hijas son, el año no importa, ¿verdad? No, es día. Ah, es 29 de junio. Oh, 29 de junio. Es mi mayor. Oh, 29 de junio. ¿Eso qué es? 29 de junio. Ay, es un as, un as de trébol. Ok. Dice que ella es una estudiante de la vida, le interesa y es líder, nació para ser una líder. Y 8 de abril es mi otra. Ah, 8 de abril. 8 de abril. Rey de diamantes. Esta niña va a tener autoridad, trae una autoridad de otras vidas, ¿eh? Y como diamante va a tener dinero, va a acumular el dinero, va a ser ejecutiva o va a ser líder en su... Oye, ya me vinieron a chismear la fecha del presidente. ¿Cuál es? 13 de noviembre, ¿verdad? Ah, escorpionazo. A ver, 13 de noviembre, ¿qué tal es? Vamos a ver qué le toca, qué nos toca. Muy bien. Es un 7 de trébol. Es un 7. Y el 7 de trébol. Quiere decir que el señor ha estudiado mucho su plan, tiene 16 años haciendo campaña, ¿verdad? Para poder llegar al poder. Es posible que inició con buenas intenciones, pero definitivamente el poder emborracha. Y por esa razón yo creo que él ya perdió el camino. Pero originalmente tenía, yo creo que este hombre, buenas intenciones con México. Entonces, interesante que es 7 también como tú. Entonces, por esa razón, digo, él tenía buenas intenciones originalmente, pero llegas al poder, ya tienes todo el poder, vives en el palacio, pues de repente te emborrachas y se te olvida. Y para ir cerrando, Anabela, para todas las personas que están en búsqueda de amor, tú nos comentaste que una de las cosas más importantes son quererte a ti mismo, era una de ellas. Dos, no buscar el amor como tal, porque la búsqueda viene del hambre. Sí, exactamente. No lo busques con el hambre. Tú ponte que yo estoy abierta al amor, decreta estoy abierta al amor y que llegue a mi vida lo que tiene ahora que llegar, ¿verdad? Pero no hay que forzar nada, porque cuando lo forzamos... Pero y si te gusta vivir tu vida en pareja, que es algo que te gusta, digo, no hay prisa, pero pues si es algo que, si me entiendes, que te gusta, pues prefieres que llegue antes a después. ¿Cómo haces para que digas, ay, me da igual si lleguen 20 años? No, no me da igual que lleguen 20 años. No, te entiendo, pero una vez más, tú tienes una tarea muy grande, tú tienes otras cosas que hacer. Un hombre es una distracción, ¿me entiendes? Entonces entiende que un hombre viene a distraerte, entonces por eso el hombre es el postre de la vida, es un postre nada más. Tú tienes una misión mucho más grande que tener una pareja. La pareja es el complemento que llega a ti, es el regalo. Sí, yo digo, más que el postre es la cereza del pastel, no llega ni al postre, es la cerecita. O sea, así es, así es, pero tú tienes que ser dueña de tu misión en este planeta, porque eso es lo que vas a dejar. Tu misión y tu legado va a ser lo que tú has creado, igual como yo, lo que yo he creado. Y para toda esa gente que me escriben muchísimo, Anabela, con cuestiones de rollos amorosos, porque es de lo que más me llega a escribir la gente, que están en una relación constantemente angustiante, pues no va por ahí, ¿verdad? Porque están viviendo el mundo, condición de vida, del infierno. Me quedo aquí porque no quiero estar sola. Aunque sufra con este hombre y no me valore y me dé lugar de quien soy, me quedo porque mejor. Mal acompañada que sola. Y muchas, muchas, ¿sabes qué me dicen? O sea, me lo describen el problema horroroso, así. Entonces digo, bueno, yo les pregunto, porque yo nunca voy a juzgar ni decir qué tienes que hacer, pero pregunto, entonces, ¿por qué sigues ahí? Ahí sí, si me estás platicando esto, ¿qué haces? Bueno, pero es que él me dice que todavía me quiere, entonces, pues aquí me quiero quedar. Imagínate. Entonces esa chica no se da perfecho de conquistarse ella, de pulir su diamante, de avanzar ella como ser humano. A fin de cuentas, ¿cuántas mujeres invierten 20 años en una relación a darse cuenta que el hombre no era, que las engañaba, que a fin de cuentas no va a estar viendo, protegiendo su espalda, como decimos en inglés? Y se dan cuenta que dejar un hito de esa energía en poner sus huevos en una canasta. En la era de acuario, ámate tú y entender que una relación nada más es un complemento, que es como un buen plato de caviar o de langosta, que te vas a comer un ratito, pero que no vas a basar, poner toda tu energía en eso, porque hay muchas grandes cosas que tienes que hacer en el planeta. Ok, entonces, primero amarte a ti mismo, tomar responsabilidad de tu propia felicidad, entender que tu pareja es un complemento, más no viene a llenar un hueco o algo principal. Y que todo es transitorio, todo se mueve, por eso te enamoras de una persona y de repente a los tres años ya no es el amor, es el mismo amor, es otro amor, igual con el hombre, se enamora de una mujer como una diosa y de repente cambia el amor. Yo ya la tengo, ya es la mamá de... Pero en todas las películas, todo lo que buscamos en amor es ese amor, tú decías un amor de vida, pues todos sueñan con encontrar ese amor de vida, no debemos de buscar ese amor de vida. No debemos de despertar de esa ilusión, por eso las cortesanas eran las más felices en las cortes de los reyes. Las cortesanas tenían el poder porque no se enamoraban, la reina tenía que ser sometida al rey, pero la cortesana, como Du Barry o las grandes mujeres de las cortes, siempre vivieron más felices porque eran libres y podían expresarse ellas mismas y no tener que estar sometidas por un hombre. Pero no enamorarte y no, o sea, yo sé que no te debes de enganchar, pero no enamorarte, pues es químico, ¿cómo le haces? Sí, claro, puedes amar, pero tienes que buscar el amor sin condición, el amor incondicional. Te amo porque eres tú. Pero existe eso, porque me queda claro que eso existe con los hijos, pero con la pareja existe un amor incondicional real. Puede existir, puede existir. No es fácil. No es fácil, porque las mujeres somos amor, por eso las mujeres venimos de Venus y los hombres vienen de Marte. Las mujeres no creamos guerras, es el hombre que crea guerra, es el hombre que hace que este planeta que es el jardín de Ben lo haga el infierno. La mujer no, la mujer trae vida, la mujer fomenta vida, la mujer es diosa, la mujer es belleza y amor. Entonces, el momento que las mujeres dominan el planeta, que eventualmente tenemos que regresar a eso, va a cambiar el eje de esta condición humana, de este karma que está viviendo la humanidad, que hay desamor, que destruyen el amor. Amas a la gente y de repente te decepcionan o se van con otra o no son honestos. Eso tiene que ver, porque el hombre tiene que evolucionar a entender que la mujer es la diosa. La mujer da vida, la mujer puede trabajar, la mujer tiene el misterio izquierdo. La mujer es divina. A fin de cuentas, es la mujer. Y así esos pasos que me diste para las mujeres, ¿son iguales para los hombres o son diferentes? Diferentes, el hombre está hecho con ocho. ¿Qué pasos necesita el hombre para encontrar el amor? Tiene que tener una disciplina interna y tiene que tener un amor hacia su madre, porque la madre, si tú amas a tu madre, vas a amar a la humanidad. Mira, cuando yo veo criminales fuertes ahí en el mundo, sé que no hubo conexión con la madre. La madre no estuvo, ¿entiendes? Entonces, quieran el resentimiento hacia la humanidad y hacia la mujer que van a tener su amorío. Pero también puede haber un abuso en ese amor a la madre, además. Absoluto. No, enfermito ahí. No, hay madres muy difíciles y muy, ¿verdad? Pero entonces, como hombre tienes que amar a tu madre, ¿qué más? Entonces, tienes que tener tu propio amor y respetar la humanidad y la vida humana. Ok. ¿Verdad? Todo es, una vez más, elevar frecuencia. Si estamos en la tercera dimensión de frecuencia, estamos en el abismo y es lo que estamos viendo en la humanidad. Pero si subimos a la quinta dimensión, que es vivo en ritmo con el universo, amo la humanidad, amo esta mañana, bendigo esta comida, esta agua que me está bañando. Es la frecuencia de 5D, es la hora, esta es ya la era. Estamos ahorita saliendo de ese abismo oscuro. Todavía nos falta un poco, pero está cambiando la frecuencia. ¿Y cómo cuánto falta? Yo diría unos cuantos añitos cambian. Sí. Pero hay que seguir disciplina espiritual, que dice medita, canta, oración budista o lo que si eres cristiano o católico, ejerce tu yo interno para cambiar tu ambiente. Porque cuando tú cambias por dentro, cambia tu ambiente. Claro, claro. Entonces, mayor conciencia, mayor oración y gratitud, ¿no? Porque parte de lo que decías es constante gratitud de lo que sí tenemos y eso también te ayuda a vibrar en otra frecuencia. Cuando siempre agradeces lo que tienes, en vez de estar en búsqueda de lo que falta y lo que no tienes y en queja, automáticamente, sin complicarte o saber mucho, si estás vibrando en agradecimiento o estás vibrando en reclamo y queja, ya desde ahí ya. Ahí es, exactamente. Por eso todo es causa y efecto. Crea tu causa, verás tu efecto. Tú puedes entrar a un salón y puedes cambiar la energía de ese salón con tu propia presencia. Presencia. Pero quiere decir que tú hiciste tu tarea. Claro. Yo tengo 30 años haciendo la tarea y recomiendo. Anabella, gracias por tu visita. Sé que vienes desde San Miguel de Allende. Sí, 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 sí. Este tema maravilloso. Gracias por estas dos partes de este tema tan interesante para traer mayor conciencia a nosotros mismos del amor. Para todas esas personas que están con esa inquietud de pareja, ya no voy a decir búsqueda, voy a decir con inquietud. Así es. De amor. Pues esperemos que esta información les sirva. Y dónde te buscamos, si queremos hacer nuestro registro, cómo le hacemos, cuéntanos. Bueno, les voy a pasar mi teléfono en San Miguel de Allende. Es 415-177-9026. Ahí estoy para servirles. Y claro, mi página web es en inglés, pero no importa. Es www.lifewithanabella.com. Y estoy en Instagram como lifewithanabella. Ahí estamos, Susana, es mandando mensajes de luz. Buenísimo. Y ya sabes, y acuérdense, no vivan un amor karmático, vivan un amor darmático. Vámonos, ¿qué tal? Buenísimo. Pues bueno, muchas gracias. Esto es Maestría para el Éxito. Soy Jennifer Nassif con Mundo Ejecutivo. Y bueno, espero esto les haya servido. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en mi Instagram también, en arroba Jennifer Nassif. ¡Gracias! ¡Gracias!